En el año de 1929, nací en una pequeña población del estado de Puebla, Zapoticlán Salinas, en el seno de una familia practicante de la religión católica, en donde tres de mis tíos eran sacerdotes. Cuando tenía aproximadamente 15 años, vi desfilar uno por uno a mis hermanos hacia el seminario diocesano de Oaxaca, con el deseo de estudiar y prepararse para llegar un día a ser sacerdotes ministros de la religión católica. De ellos solamente uno llegó a ser ordenado sacerdote. Por entonces, a mí no me interesaba nada la religión, y solo quería llevar una vida libre y descarriada en compañía de amigos del mismo propósito. Mas por aquellos días, me empezaron a venir por las noches, lo que en el mundo suele llamarse pesadillas, pues noche tras noche soñaba con el diablo. No resistiendo yo esta situación, decidí contar a mi padre lo que me acontecía. Él, por toda respuesta, me dijo, Con la vida que tú llevas, quede raro que el diablo duerma contigo. A partir de esta respuesta, empecé a reflexionar sobre este mi problema, pensando, Si ahora, esta es mi parte con el diablo, seguramente esto es indicio de mi parte con él en el infierno. Esto me horrorizó. No, me dije, de ninguna manera, porque yo no quiero ir al infierno. Pero, ¿qué hacer? Pensé que tenía que lograr el perdón de mis pecados, y para ello, según el adoctrinamiento que había recibido en las clases de catecismo de la religión católica, debía confesar mis pecados a un sacerdote y esperar de él el perdón de mis pecados. Busqué en las ciudades de Huacán, Puebla, a un sacerdote anciano, y que no me conociera, para poderle decir las maldades de toda mi vida. Sin embargo, aunque lo hallé a mi gusto, no me satisfizo en ver que por su ancianidad, dormitaba mientras yo le decía mis pecados. Y cuando terminé la confesión, y él me dijo que mi penitencia era solamente el rezo de cinco pequeñas oraciones, pensé que seguramente me ponía esa penitencia tan pequeña, por no haber oído bien cuántos pecados le había confesado. No contento con esto, busqué a otro sacerdote a quien confesarle nuevamente mis pecados, pero ahora busqué a uno que no fuera anciano. Este sacerdote me puso por penitencia el rezo de un rosario, que fue una penitencia un poco más grande, pero de ninguna manera me dejó satisfecho, porque yo no podía comprender que con tan poca penitencia quedara satisfecho el adeudo de mis muchos pecados. Me interesé en buscar una explicación de esta desigualdad entre mi gran adeudo y mi poca cooperación para salgarlo que me marcaban los sacerdotes que oían mi confesión. Entonces me explicaron que lo que ahora no saldara con mi penitencia de la confesión, lo iría yo a pagar en el purgatorio. Y me dijeron también que por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario se me perdonaba la culpa de mis pecados, pero que yo debía pagar la pena, o sea, el castigo de mis pecados. Esto no me gustó. Yo no estaba dispuesto a ir a quemarme en el purgatorio por unos tantos cientos de años hasta llegar a pagar por todos mis pecados. Entonces me dijeron que en esta vida podía disminuir ese castigo del purgatorio haciendo más comitencias por mi cuenta y procurando ganar las indulgencias que concedía el Papa con el rezo de ciertas oraciones indulgenciadas y otras prácticas religiosas. Me detengo aquí un momento para manifestar lo que más tarde yo encontré en las Sagradas Escrituras. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados derramando su sangre para la remisión de ellos. Pero la Biblia no hace esa distinción en el sacrificio de Jesucristo entre la culpa y la pena del pecado. Esa es una doctrina de hombres. La Biblia enseña en Isaías 53.5 lo siguiente Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tan perfecto es el perdón que se obtiene por la fe en la sangre de Jesucristo que Dios promete no acordarse nunca jamás de las iniquidades de los que entran en pacto con Él por la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto daño está haciendo en la religión católica esa doctrina que afirma que Cristo solo nos libró de la culpa pero que no nos libró del castigo del pecado? Por eso es que allí no tienen la seguridad de su salvación porque nunca saben si ya pagaron ellos suficientemente por el castigo de sus pecados. En cambio, nosotros, confiando, tal como lo dice la Escritura en la ofrenda poderosa y suficiente que Cristo presentó una vez al Padre Celestial en lugar nuestro por el pecado de todos nosotros desde ese momento que confiamos plenamente en el sacrificio suficiente del Señor Jesús por nosotros encontramos la seguridad de ser libres de todo castigo por el pecado por la fe en el Señor Jesucristo. Yo sé que cuando un evangélico habla de esta manera a un sacerdote entonces el sacerdote como lo hacía yo antes presenta el texto de Colosenses 1.24 en donde se dice que nosotros completamos en nuestra carne lo que faltó a las aflicciones de Cristo pero ahora que ya hemos leído bastante la Biblia encontramos en el contexto bíblico que ahí San Pablo se está refiriendo a las persecuciones y diversos sufrimientos que le venían por el nombre del Señor y por predicar a otros el auténtico Evangelio pero de ninguna manera allí se trata de sufrimientos para alcanzar el perdón de los pecados. Pueden leerse a este respecto los textos de 2 Corintios 1.5 2 Timoteo 1.8 y 2 Timoteo 2.10 etc. Bien después de esta aclaración bíblica prosigo narrando mi testimonio con aquella doctrina de poder ahora de diversas maneras conseguir una disminución del castigo del purgatorio decidí ingresar a un convento de monjes donde la vida consistiera principalmente en hacer penitencias para expiar por los pecados de la vida pasada. Ingresé al seminario filipense de la ciudad de Puebla en el año de 1945 allí busqué principalmente resolver ese mi problema purgatorio que me afligía. Allí en ese seminario me enseñaron a hacer penitencia me azotara con cuartas me pusiera un silicio de clavos en la cintura me bañara con agua fría helada todas las mañanas a las 4 de la mañana y me pusiera otras mortificaciones en el cuerpo sobre todo tuviera muchos besos para que con ello alcanzara el perdón de mis pecados. De ese seminario pasé a Roma en el año de 1948 en donde estuve estudiando en la Universidad Gregoriana por dos años para obtener un título académico pues los superiores del seminario de Puebla dispusieron dedicarme al magisterio en dicho seminario. Finalmente pasé al seminario de Oaxaca en el año de 1955 y allí fui ordenado sacerdote dos años después en el año de 1957 por el entonces arzobispo de Oaxaca doctor Don Fortino Gómez de On quien también me dio el nombramiento de prefecto de disciplina y de profesor de diversas asignaturas en el mismo seminario diocesano de Oaxaca. Durante ocho años más continué mi vida penitencial siendo ya sacerdote pero llegó un momento en que me puse a reflexionar sobre lo logrado con esa clase de vida. Por una parte podía constatar que mi vida de maldad tomaba nuevas formas y por tanto mi cuenta con Dios era ahora más grande. Por otra parte la conciencia me decía que ciertamente no había yo expiado nada por mis pecados pasados. Ante esto estaba yo experimentando el fracaso de todos esos medios que me habían aconsejado para escapar de un purgatorio. Entonces me preguntaba ¿qué lugar me correspondería después de la muerte? ¿Sería el cielo? Yo sabía que no. ¿Sería el purgatorio? Quizá tampoco. ¿Sería el infierno? Seguramente. Yo veía que hacia allá estaba caminando seguramente. Pero ¿qué hacer? resolví entonces no pensar ya nada acerca de esto pues solo me atormentaba con este pensamiento y no veía una solución clara y segura a este problema. Por dos años vivía así sin querer pensar ya en el más allá después de la muerte. Pero gracias a Dios por su misericordia algo pasó en el año de 1967. Hizo falta en el seminario de Oaxaca un profesor para la clase de la introducción a las sagradas escrituras. Me tocó a mí dar esa clase. Me preparé para esa clase leyendo y estudiando el libreto de esa clase. Pero no fui tan feliz en esa primera clase que di pues los alumnos mostraron un fado y descontento en esa mi clase. Pregunté ¿qué les pasaba? Y ellos me dijeron nosotros creíamos que en esta clase se nos iba a dar a conocer la Biblia y que sobre este libro de la Biblia sería la clase. Quise salir de mi apuro diciéndoles que en las próximas clases abriríamos la Biblia y que nuestras clases serían directamente sobre la Biblia. En esta situación me dediqué a leer intensamente la Biblia para no dar la impresión en mi clase de ser un ignorante de la Biblia. Fueron así dos años de intensa lectura de la Biblia con este motivo. El resultado de este contacto con la Biblia fue de grandes consecuencias. En primer lugar encontré que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha hablado se ha cumplido perfectamente en todos los tiempos. El Señor Jesús afirma en la Biblia que el cielo y la tierra pasarán mas sus palabras no pasarán. En segundo lugar encontré que esta palabra redarguye fuertemente sobre el pecado que uno ha cometido. Un día al leer en la primera carta a los corintios en el capítulo 6 versículos del 9 al 10 que dice así ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los robadores que heredarán el reino de Dios. Yo sabía que esta no era palabra de un hombre que está jugando o bromeando sino que era la verdadera palabra de Dios el autor principal de las sagradas escrituras. En tercer lugar encontré que esta palabra no solo pone sobre el capete el problema sino que da al mismo tiempo el más seguro camino de solución que uno pueda desear. Esta solución la encontré en el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículos 30 y 31 en donde se lee. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas enteras son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya sé ahora me dice leyendo con cuidado esta palabra yo también voy a poder creer en Jesucristo tal como habla esta palabra y así yo también voy a poder entrar en la vida eterna. Aleluya. Sin embargo al dedicarme así más de lleno a la lectura de las sagradas escrituras fui descubriendo paso a paso que todo el ministerio que yo venía ejerciendo como sacerdote católico no aparecía de esa manera en la Biblia. ¿En dónde por ejemplo aparecen en la Biblia esas bendiciones de las imágenes que yo hacía como sacerdote? Por el contrario allí en la Biblia está prohibido tener imágenes está prohibido honrar las imágenes está prohibido inclinarse ante ellas por tanto cuando ya logré verificar bien esta constante prohibición de Dios en su palabra me dispuse a sacar de mi habitación todas las imágenes que yo tenía y también nunca más seguía haciendo esas inclinaciones que hacía yo antes de la misa ante la imagen del altar cuando iba a empezar la misa y después de la misa como me lo ordenaban los libros litúrgicos de Roma ¿a quién había de obedecer? ¿a Roma que me decía que me inclinara ante la imagen antes de la misa? ¿o a Dios que dice claramente en su palabra no te inclinarás ante ellas ni las honrarás? También ¿en dónde está en la Biblia el uso de la cruz que tantas veces tenía yo que hacer en cada misa y en cada bendición? Encontré que el Señor Jesús no dejó que sus discípulos anduvieran haciendo cruces acá y cruces allá sino que ellos invocarían su nombre y que en este nombre serían atendidos en sus oraciones hechas a nuestro Padre Celestial de igual manera el Señor Jesús dejó su nombre para que creyeran en Él y a los que le reciben los que creen en su nombre les prometen pasarán a ser hechos hijos de Dios finalmente el Señor Jesús declara que sus discípulos tendrán autoridad para echar fuera a los demonios invocando con fe su santo nombre así pude ver que el poder de Dios está no en cruces hechas o bendecidas sino en la fe es su nombre inmediatamente dejé de hacer más las cruces de la misa y empecé a orar a Dios el Padre siempre en la confianza del nombre del Señor Jesús que Dios nos ha dado para ser salvos así poco a poco fui omitiendo todo aquello de mi ministerio sacerdotal que yo iba encontrando que era contrario a la palabra de Dios de la Biblia finalmente decidí escribir al arzobispo de Oaxaca que entonces era don Ernesto Corripio ahumada y decidí decirle que no quería más ser sacerdote enseñando doctrinas que no están en la Biblia después hablé también personalmente con él y le dije que lo único que yo estaba dispuesto a tener en mi ministerio era el predicar exclusivamente las doctrinas de la Biblia y no más el arzobispo de Oaxaca me dio por respuesta que escogiera yo la parroquia de Oaxaca y que allí iría con esta clase de ministerio llegamos al acuerdo que sería la parroquia de San Felipe Usila con los pueblos que le correspondían esto es unos 24 pueblos y el 10 de mayo de 1969 llegué a la población de San Felipe Usila con un buen equipaje de Biblias nuevos testamentos y diversas porciones bíblicas por separado al cabo de año y medio de andar recorriendo esos pueblos con la administración de la palabra de Dios de la Biblia yo podía contemplar un panorama muy hermoso viendo luchedumbre de personas que a mi llegada a esos lugares eran de lo peor asesinos adúlteros borrachos ladrones etc y después de haber tenido contacto con la palabra de Dios de la Biblia habían conocido al Señor Jesucristo el Salvador prometido a los hombres en quien habían creído y quien los había salvado poderosamente por esos días me llegó carta del arzobispo de Oaxaca en la que se me decía que bajara yo a Tehuacán Puebla para participar en las jornadas de la cruz que serían los días 4, 5 y 6 de diciembre de ese año de 1970 y que después podría yo continuar trabajando en la misma parroquia a mi cargo conforme él me lo había dicho era primera vez que yo oía hablar de esta clase de jornadas una clase de estudios que daban un enfoque nuevo a las relaciones del pueblo con el sacerdote y a las relaciones del sacerdote con el obispo al llegar a Tehuacán me encontré con una reunión de unos 50 sacerdotes y varios obispos de otras diócesis empecé a informarme acerca del objetivo de dichas jornadas y me sentí muy turbado al saber que al fin de las jornadas los sacerdotes debían hacer juramento de obediencia al obispo y los obispos debían ratificar su voto de obediencia al papa y así prácticamente yo estaba mirando a donde iban a conducirme tales jornadas esto es a volver a tomar las doctrinas de Roma y a sujetarme ciegamente a ellas como allí se enseñaba comenté con los sacerdotes que yo no estaba dispuesto a esto pues ya había conocido la autoridad de la Biblia la cual por ser auténtica palabra de Dios si había que creer y si había que obedecer entonces me empezaron a visitar algunos sacerdotes a mi celda para decirme que no fuera a dejar de hacer el juramento anunciado para el final de las jornadas porque si no hacía ese juramento yo quedaría ya fuera de la organización de la iglesia católica al contrario me instaban a que hiciera ese juramento y así permanecería yo dentro de esta organización de la iglesia católica y de esta manera podía yo ayudarles a ellos en las doctrinas de la Biblia y así más tarde varios de ellos también podrían salirse de esta organización me decían no seas egoísta no te salgas espéranos y nos saldremos contigo varios de nosotros con esta palabra fui vencido pues aún no había yo hecho mi decisión total por Jesucristo y por tanto no hubo fuerza en mí en esa ocasión llegó el momento hice tal juramento ante el obispo de Tehuacán con verdadero pesar de mi corazón fue la hora más triste de mi vida saber ya que era un camino errado y a pesar de eso haber tenido que jurar el caminar por él al día siguiente tomé inmediatamente la avioneta para llegar pronto a encontrarme con los hermanos de la parroquia qué impresión aquella esos hermanos estaban gozosos por la nueva vida que habían recibido de Cristo a través de su santa palabra hermano me dijeron mira ahora que te fuiste ya se han convertido tales y tales personas Cristo tiene poder esto fue para mí un golpe muy duro a mi corazón qué voy a hacer a estos hermanos que Cristo ha salvado cuando yo les he dado exclusivamente su santa palabra de las sagradas escrituras y no les he enseñado nada de las doctrinas de Roma ahora voy a empezar a mostrar el antiguo camino de las doctrinas de Roma en el cual yo anduve cuando sacerdote y por el cual nunca vi el fruto de un cambio tan poderoso y tan profundo como el que yo estaba viendo en esos hermanos ciertamente había yo hecho curamento al obispo y de acuerdo a este curamento así tenía que proceder pero no me atrevía a hacerlo tampoco tenía fuerza para continuar como antes exhortándolas a creer en las santas palabras así pasaron dos días y al tercer día después de haber estado comparando detenidamente las doctrinas romanas con las doctrinas de la Biblia no pude más me levanté de mi escritorio allí en el curato aquí a tarde del tercer día cerré las puertas del curato y entonces caí de rodillas en el centro de esa habitación para decir al Señor Jesús esta oración Señor Jesús ahora veo que son dos caminos muy distintos el de las doctrinas de Roma y el de tu santa palabra por doce años he mostrado a muchos las doctrinas de Roma y nunca vi un cambio poderoso en las gentes como lo estoy viendo ahora que solamente he dado a estas gentes las enseñanzas de tu santa palabra esta tarde me decido totalmente por tu palabra y tu serás mi Señor y tu serás mi guía en ti hoy pongo mi confianza entonces sentí un gozo y una seguridad tan grande como nunca antes abrí las puertas del curato llamé a los hermanos los animé a seguir adelante y que desde entonces haríamos todo lo que Dios dice en su santa y bendita palabra entonces ocurrieron algunas cosas los católicos del pueblo que no habían recibido la palabra de Dios se propusieron investigarme y decidieron hacerlo de la siguiente manera me pedirían que yo estuviera en el pueblo para la fiesta de la Navidad rogándome que yo les celebrara dicha fiesta si en esa fiesta decían yo daba a besar la imagen que llaman la imagen del niño Dios eso era una señal de que todavía era yo un sacerdote católico pero si yo no lo hacía entonces quedaba de manifiesto para ellos que yo ya no era un sacerdote católico y entonces se propondrían sacarme de la población de hecho un día llegó al curato una nutrida comisión encabezada por las autoridades del pueblo para pedirme les celebrara la fiesta de la Navidad les contesté que si estaría yo para esa fecha en el pueblo pero que yo tendría que actuar conforme a la palabra de Dios llegó el día prediqué al Señor Jesucristo en esa noche y que también es necesario recibir a Jesucristo en el corazón para ser salvos terminé con oración y con alabanzas al Señor por los que recibieron al Señor esa vez y terminé sin dar a besar a la gente la imagen como lo estaban esperando entonces una comisión me siguió hasta la sacristía para decirme que se me había olvidado dar a besar al niño Dios yo les contesté que eso ya no lo podemos hacer porque eso es la idolatría que tanto ofende a Dios a partir de entonces empezaron a pedirle al arzobispo de Oaxaca que me cambiara que me quitara de allí el arzobispo entonces mandó a San Felipe de Usila una comisión de tres sacerdotes para que allí investigaran sobre el problema que aquella gente tenía conmigo llegaron a Usila esos tres sacerdotes los recibí y los atendí como mejor pude ocupándome en explicarles también las formas de trabajo que ahí teníamos y los resultados que ya veíamos por la noche les invité a que estuvieran presentes en nuestra reunión de la Biblia y de oración en esa reunión les invité a que dijeran alguna palabra a la congregación y uno tras otro fue pasando expresándose casi de idéntica forma a los tres en estos términos más o menos amarísimos fieles nos da gusto que ustedes ya están leyendo la palabra de Dios de las sagradas escrituras sigan adelante y que Dios les bendiga al día siguiente cuando ya se disponían a regresar a Oaxaca y estaban esperando la avioneta me dirigí a ellos preguntándoles de la siguiente manera ahora ustedes llevarán al arzobispo la información de lo que han visto y oído pero quiero hacer a ustedes una pregunta que creo me podrán contestar dígame esto que han visto es de Dios o no es de Dios entonces uno de ellos el sacerdote Manuel Gaitán que era párroco de Valle Nacional Oaxaca contestó de la siguiente manera mira Luis eso que estás haciendo es lo que tenemos que hacer todos nosotros yo ya empecé a hacerlo un poco en mi parroquia pero la gente se me viene encima tú ya te aventaste a ver cómo te va esta respuesta fue para mí muy significativa porque los otros dos sacerdotes no la contradijeron ni nada sino sólo dejaron entrever sus temores por lo que pudiera provenir de los no creyentes el resultado de esta visita investigadora fue que el arzobispo de Oaxaca citó a una junta en la casa del arzobispado a todos los párrocos por años representantes de todo el clero de Oaxaca y a esta junta fui llamado también para responder a las preguntas que allí se me harían duró tres horas esta junta en la cual no se trató otro asunto que el caso del párroco de Usila contestando con la ayuda de Dios a las preguntas y objeciones que ahí se me presentaron terminó finalmente el arzobispo Corripio ahumada con estas palabras pues que sigue el padre Pacheco pero con cuidado volví a la parroquia los hermanos se gozaron los no creyentes tuvieron una reacción contraria al ver que no habían logrado su propósito de obtener del arzobispo que me quitara de ese lugar le escribieron entonces al arzobispo con amenaza sobre mi persona si no me quitaba de ahí cuanto antes el arzobispo entonces me puso un telegrama urgente para que me presentara en el arzobispado de Oaxaca llegué al arzobispado de Oaxaca el día indicado y entonces el arzobispo me dijo ahora si ya no se puede más no sabes cuantas son las acusaciones que han llegado contra ti ya he consultado con los consultores dioses sanos y hemos dispuesto que salgas de ahí señor arzobispo contesté ¿podría yo saber cuáles son los delitos de que se me acusa? entonces el arzobispo me dijo mira no es que hayas hecho algo malo no hay ningún delito tuyo estoy de acuerdo contigo en todo lo que estás haciendo pero nosotros poco a poco vamos a dar a la gente la Biblia mira me voy a morir yo te vas a morir tú van a pasar 100, 200, 300 años y aún no vamos a poder enseñar así todavía la Biblia ese es el problema que tú estás procediendo muy rápidamente pero señor arzobispo yo no voy a vivir 200 o 300 años y lo que yo ya sé que es lo de Dios eso es lo que tengo que mostrar a la gente si yo me presento como un ministro de Dios de otra manera ciertamente yo sería un mentiroso diciendo que es de Dios lo que sé que no es de Dios el arzobispo insistía en su posición y yo no podía proceder en contra de la luz de la palabra de Dios como me alumbraba al prolongarse por algún largo momento esta situación pedía al arzobispo me permitiera poner por escrito esta mi determinación él me proporcionó papel y su máquina de escribir y me dejó solo para que yo escribiera mi determinación final allí escribí mi resolución de proseguir el camino de la palabra de Dios de la Santa Biblia y ya que llegó el momento de no poder continuar este camino dentro de la Iglesia Católica lo haría ahora fuera de esta organización pues yo veía que esta organización no tiene el propósito de obedecer a Dios sino más bien lo que busca es no tener problema con la gente pero yo prefiero me dije no tener problema con Dios aunque quizá lo pueda tener con alguna gente que no quiere aceptar la palabra de Dios pero ya el Señor Jesús lo advirtió con estas palabras no temáis a los que matan el cuerpo más al alma no pueden matar más bien temed a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno le entregué esta carta al arzobispo me despedí de él me fui al hotel a donde yo estaba esperado y cuando iba yo caminando por la calle un pensamiento me sorprendió ahora sí estoy sin religión ahora estoy solo ¿qué voy a hacer? llegué al hotel y caí de rodillas en mi cuarto señor dije en oración ¿cómo llegaré a ti? no teniendo ahora religión allí me alumbró el Señor con su santa palabra el Espíritu Santo me trajo a la memoria la palabra bendita que dice Jesús le dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí por la palabra que dice porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres este fue el momento precioso de yo poner entonces mi confianza en nada ni en nadie más que en el Señor Jesús el único que está puesto para llevarnos a la íntima comunión con Dios desde ahora y para siempre recordé las palabras de Hebreos 7.25 que dicen por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos inmediatamente arreglé mi viaje de retorno a Usila en llegando reuní a los hermanos para darle la última noticia allí reunidos les dije ya no estoy en la iglesia católica porque allí no pude ser cristiano vendrá pronto otro sacerdote a este lugar de parte del arzobispo de Oaxaca y ahora quiero hacerles una pregunta cuando venga el nuevo sacerdote preferirán ustedes estar con él para que les enseñe y les administre conforme a las doctrinas de Roma o están ustedes dispuestos a seguir el camino que hemos encontrado en la santa palabra de la Biblia pónganse de pie les dije los que ahora preferirán estar con el nuevo sacerdote para seguir conforme a las doctrinas de Roma ninguno se puso de pie otra pregunta quien los salvó a ustedes de su vida perdida todos contestaron Cristo pónganse entonces de pie si ustedes están dispuestos a seguir al Señor Jesús conforme a su santa palabra todos absolutamente se pusieron de pie y entonces uno de ellos me dijo que ya esperaba iba a llegar este momento y que ya tenía en su casa preparado un departamento para mí también un hermano ofreció el patio de su casa para tener allí los cultos que teníamos pero lo más hermoso es que yo empecé a experimentar desde ese momento el poder maravilloso de Dios que cambia las vidas allí se terminaron mis vicios y mis problemas todos los problemas morales de diversa índole que tenía se terminaron cuando reconocía a Jesucristo como el único camino el único salvador que da vida el único Señor que tiene para nosotros su palabra de verdad y cuando puse en él toda mi confianza allí fui salvo allí tuve la seguridad del perdón de mis pecados y allí experimenté también la libertad del poder del pecado allí se terminó la esclavitud la servidumbre al pecado para empezar desde ahora a ser siervo de la justicia gloria a Dios yo también soy ahora un testigo de la gloriosa salvación de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro después de entonces procedimos a obedecer el mandato del Señor de recibir el bautismo en agua por inmersión y llegó el momento en que convenido con un pastor de la ciudad de Oaxaca llegó a esos lugares y después del culto a propósito para este acto fuimos bautizados más de 70 hermanos en esa ocasión más adelante cada mes seguían bautizándose más y más hermanos 50, 60, 70, 40 de las distintas comunidades de sus lugares cinco años más permanecían en sus lugares de la sierra de Oaxaca y muchísimos más creyeron en el Señor Jesús ahora en el gozo de la salvación poderosa del Señor Jesús tengo el ministerio de pastor en el templo Jerusalén de la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas que está ubicado en la privada Antonio Moreno 2515 también Dios me ha conseguido colaborar en la escuela bíblica que elabora en la dirección anterior de donde ya han salido ocho generaciones de obreros para los campos del Señor y termino aquí amado amigo proclamando para ti que Cristo te ama y te quiere dar vida eterna deja tu propia opinión confía en Él y sírvele porque Él es el Señor y ahora te invito amigo a que reflexiones y aceptes en tu corazón al Señor Jesús lo puedes hacer en esta hora con esta oración que yo voy a hacerla contigo que yo voy a hacerla contigo mira cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a orar Dios está ahí cerca de ti Jesucristo está para recibir tu propia determinación oremos Señor Jesús te doy gracias porque hemos testificado de tu nombre santo y poderoso yo te pido por estas almas que han escuchado este mensaje de salvación y el testimonio de mi conversión a ti yo te doy gracias porque me salvaste y ahora te pido por cada uno de los que han oído este testimonio que tu mano bendita sea ahí para salvarles y darles vida eterna amigo contesta conmigo Señor Jesús yo te recibo como a mi único y suficiente salvador me entrego a ti haz de mi conforme a tu voluntad yo quiero serviste con todo mi corazón Señor Jesús te doy gracias porque moriste por mis pecados y desde ahora pongo mi confianza en ti para el perdón de mis pecados gracias Señor Jesús desde ahora tu eres mi salvador poderoso y tu eres el Señor de Inglaterra gracias Señor Jesús te quiero servir con todo mi corazón amén habló para ustedes en el amor del Señor Jesucristo Luis Pacheco Carrillo ex sacerdote católico ahora siervo de Dios convertido al Evangelio de Jesucristo que Dios nos bendiga el Señor tu eres el Señor por mi corazón Gracias por ver el video